La idea de este video es explicar una porción de un discurso jasídico que por error quedó borrado. Entonces lo voy a completar ahora. El discurso jasídico lo expliqué hace aproximadamente dos años y es un discurso que habla específicamente sobre la mitzvá de Tfilin. Es un discurso que yo expliqué a un hijo mío para hacer el bar mitzvá, pero de vuelta el bar mitzvá, pero por un error quedó borrado una parte. Así que voy a explicar esta parte ahora. Esta parte es la segunda parte del segundo capítulo de este discurso jasídico. Es un discurso muy corto que dijo el Rebbe Rashad, el quinto Rebbe de Javad, Shalom Deiber, en el día de su propio bar mitzvá, 1873. En el segundo capítulo de este discurso, el Rebbe estaba explicando Mayla Satoiro, la virtud de la Torah. Porque al final del primer capítulo el Rebbe dijo que a través de que el pueblo judío estudia la Torah y cumple la Torah, Dios observa al pueblo judío con mayor alabanza, con mayor grandeza, como si fuese una lupa, por así decir, con mayor importancia. Ahora, ¿cuál es esta virtud de la Torah? Al principio de este segundo capítulo el Rebbe trajo una frase de nuestros sabios, Al Paim Shana Kad Mateira La Oilem. Esta traducción literal, dos mil años vino la Torah antes que el mundo. Pero el Rebbe explica que aquí no se refiere a años, porque antes de la creación del universo no había tiempo. El tiempo mismo es una creación. Dios no está supeditado al tiempo. Nosotros seres humanos sí, vivimos dentro del tiempo y estamos limitados al tiempo, pero Dios no. Dios crea el tiempo y está por encima del tiempo. Entonces, ¿qué quieren decir nuestros sabios cuando dicen que dos mil años la Torah viene antes que el mundo? Y la explicación es que en las esferas celestiales, o sea, las expresiones divinas, como Dios se muestra al universo, tenemos cualidades intelectuales y cualidades emocionales. Y el ejemplo es en el alma mismo. En el alma de la persona tenemos cualidades que funcionan para pensar y para entender cuestiones intelectuales y cualidades emocionales que sirven para sentir y para actuar y afectar el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Actuar en el mundo y afectar el mundo que tenemos a nuestro alrededor, haciendo bondad o reteniendo severidad y así sucesivamente. Gesed y Gbura. Gesed es bondad, Gbura es severidad. Ahora bien, el Rebbe explicó entonces que cuando decimos, nuestros sabios dicen que la Torah viene dos mil años antes que el mundo, lo que quieren decir es que la Torah surge de las cualidades intelectuales divinas, las expresiones divinas en formas intelectuales y no en formas emocionales. El mundo en sí, este es el comienzo, digamos, del segundo capítulo, el mundo del universo es creado con las cualidades emocionales. Como el Rebbe trae, en lugar de decir en la Torah, en seis días Dios creó el universo, dice seis días hizo Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que utilizó esos seis días, que se refieren a las seis cualidades emocionales. Gesed, Gbura, Tiferes, Netza, Hoy, Diezoy. No importa el detalle de qué es cada uno, el punto es que la creación del universo involucra una cualidad divina de emoción y no de intelecto. La Torah, por otro lado, viene dos niveles antes que estas cualidades emocionales y esos dos niveles son Jojma y Bina. Jojma es sabiduría y Bina es entendimiento, que se refieren a cualidades intelectuales, más allá de lo que significa cada una de ellas. Cualidades intelectuales. Ahora bien, el Rebbe explicó entonces, para entrarnos en el discurso, en el Mimar, en el ejemplo de qué significan cualidades emocionales y espirituales, el Rebbe explicó, cualidades, perdón, intelectuales y emocionales, el Rebbe explicó que el intelecto sirve para uno mismo. Aun si uno no tiene que transmitirle una idea a ninguna persona, uno puede estar solo para sí mismo pensando, utilizando sus cualidades intelectuales. Pero las emociones solamente tienen sentido cuando hay a quién, sobre quién expresar esa emoción. Si yo quiero ser bueno, el ejemplo que trajo el Rebbe era Abraham Avinu, Abraham nuestro patriarca, que él era bueno con todas las personas, era la expresión de la bondad divina, por así decir, Abraham Avinu mismo. Si él no tiene con quién ser bueno, no tiene forma de expresar esa bondad. No tiene sentido decir uno es bueno consigo mismo, uno es bueno con otros. O lo opuesto, uno no es bueno con otros, uno es estricto con otros, es descubura, severidad, etc. Llevando ahora al discurso. Lo mismo vamos a entender en los mundos superiores, espiritualmente hablando. Si está escrito, y el Rebbe lo trajo anteriormente en este mismo capítulo. Recuerda, le pedimos a Dios, recuerda tu misericordia y tu bondad, que me oilan meima, porque son eternas, esa es la traducción literal, pero me oilan también se puede entender, del mundo, son para el mundo, tus cualidades emocionales de misericordia, que se identifica con tiferes, que significa belleza, bondad, gesed, hasadejo, tus bondades, son del mundo, son para el mundo. Es decir, la misericordia divina, la bondad divina y así sucesivamente todas las otras cualidades emocionales que Dios expresa en las sefirot especiales, espirituales, elevadas, etc. Las esferas celestiales, expresiones divinas, son para el mundo. De canal. Y como mencionamos anteriormente, como fue explicado anteriormente en este mismo capítulo, el versículo de los salmos, porque dije, el mundo será construido con gesed, que el Rebbe explicó que hay dos explicaciones. O que el mundo se construya a través de la bondad divina, que si en el mundo no existiese, no estuviese revelada la bondad divina, el mundo no podría soportarla. Como está escrito en lo que nuestros sabios dicen, al comienzo de la Torá, que Dios quiso crear el mundo con gura, con severidad, siendo muy estricto, pero vio que el mundo no iba a sostenerse, entonces mezcló dentro de esa severidad, dentro de ese ser estricto en el mundo, rájame, misericordia y bondad también. Bien, entonces, una idea es que el mundo es construido a través de gesed, de bondad, pero el Rebbe acá hace referencia a la segunda idea que él mencionó mismo en este capítulo, que de Perugio, como explicamos, se dice un límite de esa gesed, hay que construir gesed, hay que construir la bondad divina. Hay un trabajo específico del ser humano de construir gesed ayer, o sea, de ser meritorio de la bondad divina. Porque si no fuese, dicho de otra manera, más metido, más en el contexto del discurso, para la construcción del universo entero, primero ayer tuvo que construir gesed, primero ayer tuvo que emanar, por así decir, expresar su bondad. Una vez que él expresó su bondad, entonces tiene sentido construir un mundo para realmente revelar esa bondad en el mundo, ser bueno con sus criaturas. Como dicen nuestros sabios en el comienzo de diferentes Faren, libros de Kabbalah, de mística judía, que la intención divina era ser conocido, la intención divina es lejitiv librua, ser bueno con sus criaturas. Pero para eso, primero que nada, tiene que construir, por así decir, dar a existir, que exista el concepto de gesed, de bondad. Que me lo hizo vos, porque si no es por la creación, no existe el concepto de gesed, de bondad. Que al mí es hased, como vimos anteriormente en el ejemplo, con quién va a ser bueno, si no hay una creación. Entonces hay una peula, una actividad divina, por así decir, de construir gesed, construir la bondad divina. Y a través de esa construcción divina, de bondad divina, se construye el universo entero, porque es a través de esa bondad que se construye el universo, y es esa bondad la que se expresa en el universo mismo. Y el universo existe para que se exprese esa bondad divina. De Zebu Shumatzik al Etzhaim, por eso el Etzhaim, que es el libro de Kabbalah de la Rizal, que la Rizal no escribió nada, Ranjain Vital, su alumno principal, es el que escribió en la práctica sus enseñanzas. Uno de sus libros más famosos se llama Etzhaim, el árbol de la vida. El árbol de la vida, este libro empieza así. Que yo, ala bretzeina, pasos leitib librua. Lo que acabo de explicar. Cuando surgió en la voluntad divina, ser bueno con sus criaturas. Este es el concepto de construir la cualidad de bondad. ¿Por qué Dios quiere ser bueno? Porque la naturaleza de lo bueno es ser bondadoso, es expresar su bondad. Esta idea, con la cual empieza Etzhaim, un libro de Kabbalah, es el concepto de la proyección de la bondad divina, que surge de un nivel que se llama Chofetz Chesed, que Dios desea ser bondadoso. O sea, en el Rotson, en la voluntad del alma, inclusive ya hay diferentes cualidades. Uno desea ser bondadoso, uno quiere ser bondadoso. Que es el concepto de la bondad dentro de la voluntad de Hashem. La bondad antes de que se exprese literalmente como bondad. Por ejemplo, antes de que en la práctica un padre sea bueno con su hijo y le dé un regalo, en la práctica ya tiene que haber un deseo en el padre que trasciende incluso lo intelectual. Porque puede ser que racionalmente hablando, el hijo no se merece el regalo. Pero el padre desea igualmente ser bondadoso. Esa bondad está dentro del deseo de la persona. Entonces el padre va a encontrar racionalmente en el intelecto el porqué tiene que ser bondadoso. Él quiere ser bondadoso, más allá del porqué. Pero después va a encontrar el porqué ser bondadoso. Y después, en la práctica, va a expresar esa bondad. Entonces vemos que la bondad tiene diferentes niveles. O la bondad práctica, en concreto el padre le da el regalo al hijo. O la bondad intelectual, el porqué, la razón de porqué tiene que ser bueno. O la bondad en el deseo del padre, el rotson se llama en hebreo. En la voluntad de la persona, porqué quiere ser bueno. Perdón, el hecho mismo de que quiere ser bueno. Más allá del porqué, el porqué ya es intelectual. En el rotson, en la voluntad, es simplemente yo quiero ser bueno. Y cuando uno se pregunta, ¿y por qué quiere ser bueno? En la voluntad, en el nivel de rotson, no hay un porqué. No hay un porqué. Hay una frase famosa de la Terrene, Sobre un deseo, una pasión que la persona tiene, no hay un porqué. No se puede preguntar el porqué. Y esto está aplicado a la razón misma de la creación del universo. Que Dios crea el universo, nuestros sabios dicen. Dios quiere tener una morada en este mundo inferior. No se puede preguntar por qué quiere. ¿Por qué quiere? Pero en la creación del mundo, no se proyecta el intelecto divino. Solamente las emociones divinas. Y acá, ahora viene una pregunta. Y acá, ¿qué hambre, raza, alba, saramat, varen, barakash, barujus? Hoy lo amo hoy. Y a pesar de que nuestros sabios dicen que con diez cosas Dios creó el universo, vejojmo, vechuno, veedaz, con sabiduría, perdón, con entendimiento, con comprensión, claramente cuestiones intelectuales. Y Dios creó el mundo, Dios creó su mundo con estas cualidades intelectuales. Y acabamos de decir que lo único que hay en el mundo involucrado de Dios es lo emocional, no lo intelectual. Tuve ser, veedziré, más aún, otra, fortaleciendo la misma pregunta, en otro libro famoso, Yseifir Yetzirá, se llama Libro de la Creación. Dice, con tres libros, Dios creó el universo. En hebreo, cada palabra tiene un shoyesh, una raíz de tres letras en general, a veces son menos, tres letras. Y la palabra sfarim, libros, se puede entender de diferentes maneras. Seifer, con un libro, Seifer, en la misma raíz, el escriba, Vesipur, y el cuento. En un libro están involucrados estas tres cuestiones. Está el libro propiamente dicho, está quien escribe el libro, y está lo que escribe, la idea. Y está explicado en un discurso jacídico del Padre, del Rebbe Rashad. Está explicado ahí, que la palabra seifer, que es escriba, con la va, seifer, indica el nivel de jojma, sabiduría, entonces Dios crea el mundo de seifer, Dios crea el universo también con sabiduría, que es una cuestión intelectual. Y dijimos recién que solamente lo emocional está involucrado en el mundo. Como a Seifer, como un escriba, yo conozco que es a Seifer, que escribe un libro, Beloy Vogue, Je Nicra Bina, el Seifer, el libro, se llama Bina. Entendimiento, entonces claramente jojma y Bina, jojma es Seifer, el escriba, y Bina es el Seifer, el libro, están involucrados en la creación del universo. Y la respuesta es, que no solamente hay una cuestión emocional en el universo, sino también algo intelectual. ¿Y qué es esto intelectual que está involucrado en la creación del universo? Y colmáquen, masenimshach, vemi deus, lo que se proyecta intelectual, de lo intelectual de Dios, las expresiones intelectuales divinas, en las expresiones emocionales, es solamente lo que se llama lo intelectual de lo emocional, que ahora explico, pero no lo intelectual propiamente dicho. El intelecto por sí mismo es algo que está en la cabeza, y uno puede pensar como dijimos antes, y como dijo el Rebe antes, para sí mismo, no necesita otros para pensar, para entender, para concentrarse, para meditar, etc., uno puede hacerlo para sí mismo. Lo emocional está directamente relacionado con otra persona, a quien uno expresa esa emoción. Pero las emociones en sí, no sirven emociones puras, solamente geses, solamente bondad, dar, dar, hay momentos en los cuales hay que restringir, no solamente dar. Entonces, esas emociones tienen que estar guiadas por el intelecto. El intelecto tiene que dictar, no, tiene que dictar cómo se va a dirigir esta emoción. No necesariamente, todo un, se llama en Hebreo un pilipul, una deducción lógica del por qué, y para qué, y las diferentes formas de entender las cosas, y perspectivas, simplemente la conclusión, intelectual, después de que la persona, vio diferentes lógicas, de si aplicar de esta manera la idea, si aplicar la idea de la otra manera, si la idea realmente tiene que ir hasta tal punto, hasta tal otro punto, todo esto es intelectual. Pero una vez que el intelecto terminó, de entender la idea, hay lo que se llama en Hebreo un bejen, un entonces, una conclusión intelectual. Esa conclusión intelectual es lo que se inviste en las emociones, para darle fuerza. Una vez que la persona decidió, qué es lo que quiere hacer, y cómo lo quiere hacer, y hasta dónde lo va a hacer, y con quién lo va a hacer, etcétera, entonces en la práctica, la persona va y lo busca hacer. Esto se llama, Moisés, y lo menos, esto se llama lo intelectual de las emociones, en donde esa idea, conclusión lógica, se inviste en la emoción, para darle fuerza, para que en la práctica, se lleve a cabo esa emoción. Esto se llama, Moisés, y lo menos, intelecto en las emociones. Entonces, cuando nuestros sabios dicen, que Dios crea el mundo también con hojma, con tribuna, con sabiduría, con entendimiento, etcétera, y en el sefergitzin, el sefer, que es hojma, y el sefer, que es vina, y el escriba, y el libro, etcétera, todo esto, no es esencialmente lo intelectual, sino que es lo intelectual, como se inviste en lo emocional, es la conclusión de lo intelectual, para que dé fuerza, a lo emocional. A, valoriza todo esto, es, lo emocional, en la creación del universo. Pero, ahora dice mejor que manáfkos, pero la Torah surge de la hojma, de la sabiduría divina, directamente, intelectual, lojen, por eso dicen nuestros sabios, alpáim yán, alcarmatoria, la babilán, dos mil años viene la Torah antes que el mundo, o sea, lo emocional empieza en gesed, antes de gesed tenés dos niveles, hojma y vina, entre paréntesis, das, que es comprensión, a veces se cuenta dentro de las diez sefirot, y a veces no se cuenta, en este sentido, el Rebbe no lo está contando, entonces tenemos hojma y vina, hojma significa sabiduría, vina es entendimiento, que es lo intelectual, y después viene gesed, buratifel, es todo lo emocional, la toira en sí surge de hojma, surge de la sabiduría divina, por eso dice que está a dos niveles antes que lo emocional, hojma, vina, y después viene gesed, buratifel, que es lo emocional, hojma está a dos niveles antes que gesed, hojma y vina, dos niveles antes, y entre corchetes, veseu inen a alefha hojma, por eso dice, Shloy me melech, el rey Salomón dice, a alefha hojma, a alefha significa, te voy a enseñar, ulpán, es enseñar, a alefha vina, te voy a enseñar sabiduría, te voy a enseñar entendimiento, vina, que son el concepto de lo intelectual divino, las expresiones divinas e intelectuales, que el mundo es solamente lo emocional, como fue ampliamente explicado, por eso nuestros sabios dicen dos mil, la palabra elef significa mil, en hebreo, alpán es dos mil, y la palabra alpán está directamente relacionada, es el mismo shoirish, alef, lamed y fe, la misma raíz en hebreo, que la palabra a alefha, te enseñaré, elef, es enseñanza también, no solamente mil, entonces por eso Shloy me melech, el rey Salomón dijo, a alefha hojma, te voy a enseñar sabiduría, a alefha vina, te voy a enseñar, vina, entendimiento, y esto nos muestra también alpán, que hay dos alef, hay dos miles, por así decir, antes que el mundo, dos niveles espirituales, intelectuales, que vienen antes de la creación del mundo, y que no están directamente involucradas en la creación del mundo, y de ahí surge la Torah, y esa es la virtud que tiene la Torah, por sobre todo la creación del universo. Hasta aquí es el segundo capítulo, y en el próximo video, que ya lo dije hace dos años aproximadamente, es el Tfilin número 6, se explica el tercer capítulo de este discurso jasídico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!